Ya deberíamos estar preparándonos para la llegada de los calores, del mejor tiempo y con eso llega un dato no tan agradable, que son los mosquitos. Y con los mosquitos puede llegar nuevamente el tema del dengue, que en la temporada de calor anterior nos tuvo bastante a maltraer, hubo muchísimos casos de dengue. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió iniciar una campaña de vacunación con adolescentes de 15 a 19 años. Bueno, nosotros estamos en contacto con un infectólogo, un especialista en estos temas. Está con nosotros el doctor Hugo Pizzi, a quien le damos la bienvenida. Y vamos a hablar de estos temas, cómo precavernos y cómo cuidarnos cuando es tan difícil hacerle frente a algo tan pequeño como un insecto. ¿Qué tal, doctor Pizzi? Buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Laura? ¿Qué dice usted? Muy bien, gracias por atendernos, doctor. No, por favor. Bueno, ¿qué precauciones se pueden tomar respecto de dengue? ¿Cómo se prevé que sea la próxima temporada a partir del antecedente que tenemos de la onda anterior, que fue bastante seria? Mire, desde el año 97, 1997, con la famosa inundación que luego se repitió en Tartagal, Salta, hubo un brote importante que nunca dejó de crecer. Y después se fue expandiendo en todo el país. Hoy ya el dengue llegó hasta el paralelo 42, que era una cosa nunca pensada, porque el paralelo 42 cruza Neuquén y Río Negro. Y era un lugar donde no pasan ni mosquitos ni vinchucas, era por el frío. Hoy hay 40, 41 grados en esa zona. Yo diría de que año tras año cada vez va a ir siendo peor por el hecho de que el efecto invernadero, el calentamiento global, ha creado un ambiente, una climatología acorde como para que se reproduzca y se reproduzca. Y es un mosquito africano, fíjese usted que se adaptó, porque esto fue descubierto en Egipto hace muchos años. Y se ha adaptado tan bien que hoy nos tiene a mal traer, porque no solo transmite el dengue, transmite zika, chiquinguña, fiebre amarilla, ya conocido desde la época de Sarmiento, 1871. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar de ser indiferentes, tener el patio limpio, empezar a poner en las aberturas la tela plástica, que es barata, accesible. Y fundamentalmente, como los norteños argentinos están volviendo el tul en las camas grandes, no únicamente en los moisés de niñitos o cunas de pequeños, sino que están utilizando el tul, porque el tul es una barrera infranqueable, no únicamente para esto, para piojos, pulgas, chinches, garrapatas, arañas, escorpiones, mosca y mosquitos. Entonces, creo que vamos a tener que cambiar, o sea, la indiferencia es lo que nos puede dar muchos disgustos, y todos sabemos que hay mucha gente indiferente, ¿no? Y respecto de la campaña de vacunación, el gobierno de la ciudad anunció que compró una cantidad de vacunas, pero que va a vacunar a jóvenes de entre 15 y 19. Luego esto va a ir creciendo, es progresivo, ¿es suficiente? Con vacunar en Buenos Aires se controla la ciudad, pero ¿qué pasa con el Gran Buenos Aires o con...? Bueno, ¿los mosquitos pueden volar de distancias largas o se mantienen en un radio más acotado? No, en general viven en la periferia del hogar, o sea, en el peridomicilio, y vuelan 50 metros, 80 metros, nunca más que eso. Siempre van a estar en el hogar, no van a estar ni en parques, ni en plazas, o sea, es muy particular el desagradable de Egipto, que esa es la traducción de Aedes aegypti, en griego. El asunto es que es cara la vacuna, entonces usted va a ver que casi todas las jurisdicciones hoy están vacunando, pero vacunan de una manera acotada determinadas cantidades de grupos etarios, o sea, lo ideal sería, primero, vacunar a los 600.000 que ya tuvieron dengue, porque es una enfermedad tan extraña, tan dinámica, que el que tuvo una vez está en peores condiciones que el que no lo tuvo. Entonces, habría que vacunar mucho más, pero en general, al ser cara, hasta las obras sociales están de una u otra manera dando poca cobertura, o sea, hay algunas que cubren el 40 de la vacuna y otras que cubren el 60. He visto muy pocas, pero sí son reales que algunas prepagas la cubren totalmente. Y he visto también que hay cadenas farmacéuticas nacionales que cubren el 20%. O sea, yo creo que va a haber que si uno no está en esos grupos etarios que van a ser vacunados gratuitamente, creo que corresponde tratar de protegerse porque son cinco años de protección y es una enfermedad muy rara, delicada, dinámica, horrible. Es una cosa muy desagradable el dengue. Hay que padecerlo. ¿Por qué tomaron grupos jóvenes y el calendario de vacunación que dieron a conocer, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en otras provincias como que termina a los 40, 45 años? ¿Qué pasa con la gente mayor de esa edad? Bueno, cualquiera puede padecer dengue, cualquiera. O sea, buscan los grupos esos porque son los que más se mueven, son los que más transitan, son los que más posibilidades tienen de ser contaminados. Pero lo ideal sería vacunar a todos. Ahora nosotros estamos muy esperanzados con la última etapa de una vacuna brasileña que la está haciendo el Instituto Butantan de San Pablo, que estoy seguro que... Primero porque los conozco a todos los actores y sé de que va a salir muchísimo más barata. Creo que ahí se van a equilibrar muchas cosas. Pero esto hasta fin de año o hasta principio del otro no vamos a tener novedades. Pero no deja de ser una esperanza, ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Y respecto de otro bicho que está apareciendo, que es la viruela del mono, y que también los casos están creciendo y lo que me llama la atención es que gente que no anduvo por África, no viajó, también se la está contagiando. Claro, eso, o sea, ya tenemos la experiencia del año 2022, que tuvimos muchos casos. Y en general los... De viruela del mono, sí. En el 2022 tuvimos muchos casos y pudimos de una u otra manera, primero, compenetrarnos de las características de la enfermedad y hemos sacado a flote prácticamente a todos con el aislamiento, un tratamiento asintomático o sintomático y fundamentalmente utilizando un antiviral que no era efectivo en 100%, pero nos ayudó. Pero hoy, evidentemente, el virus volvió a mutar. Entonces ahora no es únicamente los grupos estos de riesgo que eran de sexo casual, de sexo grupal, de turismo sexual. O sea, ahora ya pega en niños y está pegando en África, fundamentalmente en la República Democrática y el Congo en heterosexuales. O sea, qué cosa rara era antes. Yo creo que hay dos cosas que la gente debe saber. Mayor de 48 años en Argentina está protegido porque tiene la antivariólica puesta cuando eran niños en el colegio. Y hoy hay vacuna específica para la viruela esta en POX o viruela símica que está en Europa y está en Estados Unidos. Que hay muchos argentinos que están viajando para colocársela y hay otros que la mandaron a pedir acondicionada con cadena de frío por avión. O sea que el que tiene dinero, lo mismo que sucedió con el tema del COVID, está sucediendo y lo están utilizando. Pero creo que la persona que tiene pareja estable, y cuidado con lo que voy a decir porque esto es importante, pareja hecha de la manera que se le ocurra y se lo imagine, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, como sea, pero que se respeten, que sea equilibrada, que tenga una funcionalidad lógica, nunca le va a pasar nada. El problema acá es cuando uno entra y rosa con alguien que padezca la enfermedad, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, entonces, tratar de vacunarse respecto de dengue, más aún si uno ya la tuvo, independientemente de la edad de la persona, convendría pensar en la vacuna, ¿es así? Respecto al dengue, para que no nos equivoquemos, sí. O sea, lo ideal sería vacunar a todo mayor de cuatro años, porque mayor de cuatro años se puede vacunar, inclusive hasta 80, 85, no hay ningún tipo de problema. Y recordar de que no se lo puede colocar a la vacuna del dengue una embarazada, ni una persona que padezca HIV, ni una persona que padezca un cuadro que le dé, diríamos, una baja de anticuerpos. Por lo tanto, todo el resto se puede vacunar, y durante cinco años va a estar tranquilo, no va a tener ningún tipo de problema. ¿La vacuna es más de una dosis? Son dos dosis con un intervalo de 90 días. Bien, ¿y empieza a hacer efecto a partir de la segunda o ya con la primera hay? No, 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 con la primera, con la primera a los 15 días, el organismo empieza a reconocerla y empieza a fabricar anticuerpos. Si bien es cierto que no es el 100% de lo que uno quisiera, lo va a lograr recién la segunda dosis, pero ya empieza a defenderse. Por lo tanto, está todo a favor de la persona que se vacuna. Y vuelvo a repetir algo que usted acaba de decir, o sea, el que tuvo dengue con mayor razón debe vacunarse. Muchísimas gracias, doctor Hugo Pisi, por haber estado con nosotros. Muy gentil. A sus órdenes, Laura. Adiós. Que tenga buenas noches. Adiós. Adiós.